Que tal gente, como están carajo, feliz Halloween, feliz día de la canción criolla acá Estoy enamorada de mi país, enamorada, estoy enamorada de este lugar Ya lo saben gente, estamos Halloween, es día de fiesta, la gente está de parranda Incluso hasta acá lo vencí, no están haciendo bulla Pero eso no va a detener el especial de terror y diversión de MMTV, carajo, en el especial de Halloween Hoy día vamos a jugar un juego que mucho me ha llamado la atención últimamente Porque todo el mundo lo está subiendo y porque está interesante y tiene varios capítulos Hoy vamos a jugar el ya conocido, temido y aclamado Pupi Playtime Son las 3 de la mañana, así que muy perfecta hora para un exquisito juego de terror Vamos a ver que maravillas nos espera este juego telolífico Y a ver si nos logra sacar un susto Así que, let's go Bueno, aquí nos muestran un video de presentación de una muñeca llamada Pupi Playtime Que dice que es una muñeca que es capaz de hacer una conversación con una persona Ahí podemos ver que está conversando Dice, ¿puedes ilustrar mis zapatos? Dice, claro que sí, Pupi, te ilustramos los zapatitos ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahora te pegamos el cabello, carajo Ahora dice que podemos visitar la fábrica, que solo cuesta 3 dólares visitar la fábrica Nos están llevando a una fábrica, pero creo que hay algo roto ahí Como que algo no está bien en la fábrica, pero la estamos visitando No sé, find a flower Se encuentra, encuentra las flores, dice ahí No sé si encontrará alguna flor, pero bueno, vamos Estamos en la sala de recepción de aquí Acá está el... un muñequito que dice el welcome, bienvenido, ok Una computadora, pero de las antigüazas Con un disco verde Un cassette verde, voy a coger el cassette Acá hay un código para pasar, supongo Tengo que descifrar este código, después lo vemos, cómo descifrarlo Acá está una casetera verde, la vamos a colocarla No sé, pero mi inglés se han avanzado como para entenderte, papi Zafo, me largo Ok, una caja registradora Vamos a cogernos toda la plata Dame todo el dinero, perro El dinero, perro Voy a morir, pero no voy a morir, pobre En esta fábrica abandonada Bien pensado, Woody Poppy wants to play Poppy quiere jugar Una cachetada Juega con mi mano, carajo Cerrado Dame el código No tenemos más para explorar, no se puede pasar por ahí tampoco Ah, sí se puede Vamos a ver qué hay acá adentro Bueno, no hay nada, así que gracias por nada, perro Ah, mira, hay una mano azul Creo que he visto que hay una agarradera como... Que tengo que agarrar para tocar esa mano azul Vamos a buscarla Y la única otra salida es el código Vamos a descifrar ese código sí o sí de una vez Hay que ver si hay una pista por acá Tal vez el patrón del suelo Mira, el suelo está lleno de colores Pero son colores aleatorios No creo que este sea el código, ¿no? Mira, acá hay un patrón desde la entrada Acá hay un patrón, mira Amarillo Blanco Amarillo Azul, azul, azul A ver Amarillo Blanco Amarillo Ah, no se puede repetir el color Entonces no es esto No se puede, no me deja repetir, no me deja repetir Hay que seguir buscando pistas Hay que buscar las pistas de blue Mira gente, miren, miren, miren Acá hay un tren Y sospechosamente este tren hace demasiado ruido De una forma muy sospechosa Es lo único que suele y lo que más resalta en esta sala Y mira, y da la casualidad Que este tren tiene un patrón de color Que dice Verde Rosa Amarillo Rojo ¿Será esta la entrada? Vamos a averiguarlo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde Verde Rosa Amarillo Rojo Ah, no, pero que son altónicos al revés ¡Pendejo! Amarillo Rojo ¡Ah! Así era Me llaman Sherlock Holmes Acá hay una cita azul Vamos a colocarla en esta cosa Vamos a ver la televisión Vamos a ver dibujitos Dice Playtime Oh Grabback Es un sistema de poleas para poder coger cosas Es esta cosa, ¿no? Sí, 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 pero ¿Cómo lo cojo? No puedo No puedo Hay un vidrio Tengo que romper el vidrio Thank you Usa el grabback responsablemente, dice Se abrirá Ah, se abrió, mira Bueno, bueno Vamos a coger el grabback Oh 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 Es muy poderoso ¿Qué fue? Ah Había una sala fue con una mano azul Vamos, vamos, vamos Me acordé ya Vamos, vamos, vamos Era por ahí, está, está Esta es, esta es, esta es Esta es Que cargue, que cargue Está haciendo el escándar No sé para qué necesita hacer un escándar Creo que es el plástico azul Pero bueno Entra Papo A la verga, perro Pero que cara más horrorosa tienes, papi Toma ¿Se supone que tú me vas a matar, perro? No mames, está bien feo Acá hay una mano azul Pero falta la roja para entrar ahí Tenemos que encontrar la mano roja, entonces Vamos a entrar ahí por el momento Vamos a entrar ahí por el momento Ah, se cayó una llave Oh, llave ¿Dónde está la llave? Señora, llave Ah, ahí está, mira Esa es su mano Dame la perra Oh, se abrió ¿Se moverá esta cosa? Supongo que sí, ¿no? No te vayas a mover, basura ¿Qué está ahí? Ábrete, sésamo Dinosaurio con sangre ¿Por qué hay sangre aquí? Ah, perra Me asustaste Ok Tengo que mover esto, supongo, para acá Sí Acá Esta es una central conductora de Energy ¿Para para dónde? Ah, aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¡Aca! Llegamos, llegamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, ¿no había un muñeco acá? ¡El muñeco! ¡Opa, piota! No seas chistoso, manito, ¿ah? Acá había un muñeco Está, Mario Está, Mario Tengo miedo Que cargue, que cargue Vamos Tengo miedo, gente, tengo miedo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una mano ahí! ¡Hay una mano ahí! ¡Hay una mano ahí! Ah, me voy para la otra puerta, gracias ¡Abrete, mierda! ¡Ale, yo me quiero ir! ¿Qué habría? ¿Enchudor? ¡Enchudor! Bueno, si lo dice ¡No entremos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Ah, mentira Hay que entrar, carajo Pero bueno Hay una mano roja Bueno, supongo que tengo que bajar Porque aún hay nada más aquí abajo Bajamos, 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 bajamos Con todo el miedo del mundo Pero bajamos ¿Una linterna puedo cogerla? No ¡Caíste! Ah, qué es eso, mío Acá hay otro Acá hay otro, acá hay otro ¿Tres? Creo que falta uno ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Dámelo! Unos miércoles Bien, ya tenemos todo Vámonos Ya, vamos Vamos a colocar todo acá Ya Listo, saqué va la garra La poderosa garra ¿Qué va a sacar la garra? ¿Qué va a sacar, papi? A ver, a ver ¿La mano roja? Creo que la mano roja A ver Sí, 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 sí La mano roja, la mano roja La mano roja, mano La mano roja, perro Esto Y esto Entramos Tomamos Tengo miedo Tengo miedo No quiero pasar ahí No quiero, no quiero Tengo miedo Voy a llevarme un amiguito Para que me proteja Voy a llevarme Esta cosa quiero llevarme conmigo Para que me proteja Vamos Mi amiguito No miedo Papi, ven conmigo Vente aquí Miércoles Bien Vamos Tú me vas a proteger Papi Ven acá, papi Ven, vamos Vamos Ven conmigo Carajo Tú no te salvas ¿Dónde está? Ven conmigo Carajo No te quise hablar así Lo siento Perdóname Acá hay otro de estas cosas Para dar energía Allá Era para Ven conchito Ven acá Casi un poco más Un poco más Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sabo Ya sabo Lo hago desde acá Pongo desde acá Y ahora sí Debería llegar Ahí Listo No quiero ir No No, perro No Ay 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 Suena horrible Ah Vámonos rápido a hacer esto de una vez Allá Son máquinas Mira, mira Son máquinas Son máquinas De juguetes Es una expendedora de juguetes Allá Hay que activarlas Supongo, ¿no? Acá hay una escalera Vamos por una escalera Rápido Sube, sube, sube Perro Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Me pregunto Que hay otro Conductor de energía También ni siquiera es necesario Vamos Acá hay una Para agarrar Vamos Ah Hay dos Ok, ok, ok Conducimos los dos Pero no llego Dos mil años más tarde Allá Había que hacer eso Agarraba aquí Abarrastraba esto Para ir de nuevo Ahora tengo que agarrarlo Para acá Luego acá Ahora entro acá Y finalmente Ah Por fin Voy Media hora Tratando de averiguar Cómo es esta huevada Por fin lo logré Mi cerebro por fin reaccionó Ah La verga Ahora hay que bajar Por la escalera Nah Los verdaderos cracks Bajamos al estilo Meme Agarramos esta cosa acá Y lentamente Bajamos Así bajamos los cracks ¿Qué es esto? Un cañón Se ve divertido ¡Wiii! ¡Ahora espero! ¡Nola! Mis pelotas ¡Bue! Ah Power down Ah, con la hija ¡Ay, mierda! ¡Cheto, gapi! Ahora sí Por fin, carajo Uno Salga, salga Acá, ok Veis, son piezas de juguete Ya Y parece que voy a crear La guillatura perfecta Láser ¿Por qué le meten láser? Bueno, ya está Ahí está Ahora debería salir por acá Ya está Hay que colocarlo acá ese ¡Ya! ¡Listo! ¡Por fin! Ya podemos irnos, carajo Adiós, máquinas asquerosas ¡Por fin, salgo, carajo! ¡Me largo! ¡Gaaaa! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está mebada? ¿Quién está mebada? ¿Quién está mebada, mano? ¿Qué es eso? ¿Chichan? ¿Quién es acá? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No, no, 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 no! ¡Vente, vente, 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 vente! con la derecha, abajo, abajo, abajo entra, 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 entra no vayas atrás, no vayas atrás va a matar, va a matar, ahí viene, viene corre, 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 casi me mata, casi me mata esa cojería vete, vete, vete papi, vete ahí viene, ah, ah ah, 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 ah ¿dónde? dónde? para ella para donde? para ella, para ella hay mierda ah, ¿para dónde? me voy a matar ah, 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 ah ah, 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 ah corre mierda, corre corre, 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 corre corre, corre porre, 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 porre y esta cosa hay una mano y se, pasa por ahi no? va a salir? hay, hay sale, hay sale tengo que ocuparlo con eso creo no? basura repito aparece acá el musaro no? si, si, corre, corre vente, vente vente, vente esta vez si, esta vez si esta vez si esta vez si de izquierda, de izquierda por la derecha, por la derecha por allá, por allá por qué ni el cual es no me has atrapado con vida perra para abajo, para abajo, para abajo para abajo Canon por el igual berserro por ahí ponte 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 apensor para allá, para allá, para allá para frente, por ahí Abajo, 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 abajo ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde? ¿Para dónde era? A la derecha, corre, 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 vete, vete, vete Por después, ah, 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 te abre, te abre Ahí viene, ahí viene esa cosa, ahí viene esa cosa Corre, 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 corre Corre, carajo, corre, corre, mierda, acá se pone lento Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, esa cosa huevada, creo ¡Garrónpale esto! ¡Garrónpale esto! ¡Ah! ¡Ahora sí, perro! ¡Esta es la chingada! ¡Porjería! ¿Uy, sangró? ¿Eso es sangre? ¿El muñeco sangra? ¡Lo logré! Uy, ya era, güey, me asustó muy feo ese perro Ahí está la parte que vimos al inicio de la cinta Oh, ya era Oh, no, sí, sí me asustó, sí, sí me asustó Bueno, vamos, vamos, vámonos Ya está muerto, ¿no? Chocó contra esa cosa Hablan de experimentos, de contener, de seguridad, no sé qué ¿A qué juguetes colgados? Sí, acá está la puerta Stop No run, danger No run around No estoy ocupando Regresa Vámonos Oh Bueno, adiós Debe ser una especie de dimensión alterna No hay nada Avanza, no más A la puerta Bueno ¡Me largo! Ahí está la muñeca, ahí está la muñeca, la muñeca La muñeca que habla con todo el mundo Asustaste, basura Bueno, eso fue todo Capítulo 1 Bueno, gente, eso ha sido todo Eso está bien feo, ese monstruo asqueroso Unos dientes horribles tiene No se lavan los dientes, carajo Pero bueno, ya son las 4 de la mañana Este ha sido el especial de Halloween Me ha hecho tembler Espero que les haya gustado este pequeño gameplay Espero que dejen sus likes, su amor, su apoyo Todo lo que sea necesario Para salir adelante en este mundo del YouTube Y si se pregunta ¿Por qué tengo una mancha en la cara? Es porque Me saqué la miércoles En mi bicicleta Apotó Turbomoto Me caí de cara así Y tengo esta cosa en la cara Así que No pasa nada Ya está mejor Porque cuando me saqué la miércoles Todo estoy hinchado así Así que ya está normal La próxima no va a ser este cachete Va a ser el otro para emparejarlo Pero dicen Dicen las chicas que así me veo más guapo Que la caída me arreglo la cara Bueno, gente Terminó el vídeo Hora de Los ricos y exquisitos Saludos Para LuchitazoTV Mi causa Willy Ramírez ViuGamer NosKillen Joshua YuliGamerOwa LuchitazoClips TioMemero TioDeLuchi JavierSanchez JairLeandro Y... Pixemo Esos fueron los saludos de hoy, gente Gracias por ver este rico y exquisito vídeo Se me cuidan cracks Y hasta la... Próxima!